¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, estimadas familias del Perú, queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria. Nos llena de alegría compartir una vez más este espacio de aventuras de aprendizaje a través de la estrategia Aprendo en Casa. Y bien, ahora recordaremos las nuevas normas de convivencia social que nos ayudan a mantener nuestra salud y la de los demás. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si salimos de casa, usa mascarilla. Y si estamos en sitios públicos, debemos mantener la distancia entre personas. Hoy, en el área de comunicación, seguiremos trabajando la segunda experiencia de aprendizaje del mes de octubre, titulada Promovemos una alimentación saludable, aprovechando lo que nos ofrece la biodiversidad de nuestra comunidad. Es por ello que nuestra sesión de hoy es Escribimos recomendaciones para el consumo de alimentos nutritivos y saludables. Ahora, atención, atención, para presentarles nuestro propósito de hoy. Escribimos un texto instructivo con recomendaciones para el consumo de alimentos nutritivos y saludables. A continuación, les pregunto, ¿quieren saber cómo aprenderemos hoy? ¡Muy bien! Hoy, escucharán un texto narrativo sobre alimentación nutritiva. Dialogarán con la familia sobre el texto escuchado, extrayendo información que aporta el texto sobre el valor nutritivo de los alimentos. Y registran aportes del diálogo sostenido. Escriben un texto instructivo para el consumo de alimentos nutritivos para una alimentación saludable, siguiendo el proceso de producción. ¿Asumen el reto? ¡Bien! ¡Empecemos! Niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria. Qué importante reflexionar que existen muchas familias que aún consumimos alimentos que no proporcionan los suficientes nutrientes que nuestro organismo necesita, a pesar de contar con una gran variedad de alimentos nutritivos. Por lo que nos planteamos el reto de promover una alimentación saludable, aprovechando adecuadamente los alimentos que nos ofrece la biodiversidad de nuestra comunidad. Ahora, los invito a escuchar atentamente un texto que nos proporcionará información sobre las propiedades de algunos alimentos nutritivos y su importancia de consumirlos. Así que mucha atención y no olvides pedir a tus familiares que te acompañen y escuchen juntos. Atentos para escuchar el relato que nos trae Marielena. Aprendiendo con la doctora Buenadieta En el Hospital de Villa Salud es un día especial. Todos los padres se han reunido para escuchar una charla que dará la doctora Dieta sobre la nutrición. Ahí están también invitados Don Aceite, las arberjas, los frijoles, el risueño pescado, Don Huevo, el bonachón Don Pollo, Doña Leche, la dulce sangrecita. Todos se escuchan atentos, pues la doctora sabe mucho de cómo cuidar a los niños. La desnutrición es una enfermedad muy peligrosa y puede causar la muerte, dijo la doctora. Don Venancio preguntó ¿Doctora, la desnutrición es tan peligrosa como usted dice? Claro, dijo la doctora. Doña Lenteja también quiso participar y preguntó ¿Y cómo sabemos cuando un niño está desnutrido? Un gran silencio se produjo. Todos tenían miedo de que sus hijos tengan los síntomas. La doctora respondió Cuando un niño está desnutrido, tiene pocas energías, duerme mucho, no atiende la clase. Además, no quiere comer y no crece como debe ser. La mamá de Huyito dijo Doctora, mi hijo tiene tres años y come mucho huevo y frutas, como manzana, naranja, plátano. ¿Está bien eso? Sí, claro, está muy bien, dijo la doctora. Pero eso no es todo. La desnutrición no enfermará a los niños de Vía Salud si combinamos bien lo que le damos de comer. Sin olvidar jamás las proteínas que están en las menestras. Carne, pescado, hígado de pollo y la sangrecita. Además de las vitaminas que encontramos en las frutas y en las verduras. El calcio que está en la leche, los huevos, el arroz para el segundo y el agua siempre hervida. Es decir, una gran variedad de alimentos que combinados ayudan a cuidar a nuestros hijos. Por eso ellos están acá en Vía Salud. La desnutrición nunca les atacará. Te lo dice la doctora. Buena dieta. ¿Qué te pareció la historia narrada? Interesante y necesaria, ¿verdad? Esta historia nos ha brindado mucha información sobre qué alimentos consumir y cómo combinarlos para evitar enfermarnos. A continuación, te dejo con mi compañera Ena. ¿Qué te parece si respondemos con nuestra familia algunas preguntas para reforzar nuestra comprensión? ¿Listos para anotar en su cuaderno? Excelente. Pregunta 1. ¿Cuál fue el motivo por el que los padres de familia asistieron al hospital Villasana? Repito. ¿Cuál fue el motivo por el que los padres de familia asistieron al hospital Villasana? Pregunta 2. ¿Por qué se produce la desnutrición? Repito. ¿Por qué se produce la desnutrición? Pregunta 3. ¿Cuál fue el motivo por el que los padres de familia asistieron al hospital Villasana? Según la doctora Buenadieta. ¿Qué debemos comer para estar sanos? ¿Y no ser atacados por la desnutrición? Repito, según la doctora Buenadieta, ¿qué debemos comer para estar sanos y no ser atacados por la desnutrición? Pregunta 4. ¿Qué significa en el texto la expresión si combinamos bien lo que les damos de comer? Repito, ¿qué significa en el texto la expresión? Pregunta 5. ¿Qué alimento recomendarías consumir a los niños y niñas para estar bien alimentados? Repito, ¿qué alimento recomendarías consumir a los niños y niñas para estar bien alimentados? Bien, a continuación, atentos para escuchar a Marilena. Niños y niñas del quinto y sexto grado, luego de haber respondido a las preguntas, ¿qué les parece si iniciamos la escritura del texto planificado para hoy? Sí, el texto instructivo con algunas recomendaciones para el consumo de alimentos nutritivos para una alimentación saludable. Recuerda tomar en cuenta la información que nos aportó el texto de la doctora Buenadieta, que también aportará aspectos para el texto instructivo. Respondamos ahora a las siguientes preguntas de planificación. Primero, ¿qué escribiremos? Sí, escribiremos un texto instructivo. Segundo, ¿para qué vamos a escribir? Para alcanzar a las familias algunas recomendaciones para consumir alimentos nutritivos para una alimentación saludable. Tercero, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo haremos siguiendo la estructura y elementos del texto instructivo y a partir de la información recibida. ¿Y qué necesitaremos? Información de los nutrientes que contienen los alimentos y la estructura del texto instructivo. Bien, continuemos con el trabajo. Para esto te pido que estés atento a la estructura del texto que vas a escribir, aunque ya lo hemos venido trabajando en otras oportunidades. Sin embargo, te recordamos que el texto instructivo es aquel que presenta una secuencia de pasos o actividades para realizar una acción determinada. Lo encontramos en manuales, en guías, recetas, prescripciones médicas. Las partes de un texto instructivo son A. Título B. Las recomendaciones C. C. Imágenes o ilustraciones Para escribir un texto instructivo debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, establecer el público a quien se dirige. Segundo, organizar el escrito en su estructura. Aquí, considera las partes que se te ha alcanzado. Tercero, emplear un lenguaje claro y directo. Y cuarto, utilizar oraciones cortas en cada uno de los pasos o recomendaciones. De la información que has elegido para incorporarlas en tu texto instructivo. Selecciona la más precisa y redáctalas en pequeñas oraciones. Estimados niños y niñas del quinto y sexto grado, ahora los invito a elaborar el texto. Sigamos los siguientes pasos. Paso 1. Escribe el título del texto. Recuerda que debe ser breve y atractivo y relacionado al contenido o temática. Ejemplo, recomendaciones para una alimentación saludable. Repito, recomendaciones para una alimentación saludable. Paso 2. Escribe las recomendaciones para consumir alimentos nutritivos. Que ya has seleccionado. Recuerda que deben estar escritas en oraciones cortas. Ejemplo, consume frutas, verduras que te aportan vitaminas. Repito, consume frutas, verduras que te aportan vitaminas. Paso 3. Paso 3. Coloca las imágenes o ilustraciones donde corresponda. Puedes ser uno pequeño al lado del título y otros al lado de las recomendaciones. Repito, coloca las imágenes o ilustraciones donde corresponda. Bien, ahora continuemos y le damos pase a Ena. Bien, estimados niños y niñas. ¿Cómo les fue? ¿Les resultó sencillo trabajar el texto instructivo? Esperamos que sí. El texto que acabas de escribir es tu primera versión. Recuerda que luego de terminar la sesión radial, tendrás tiempo para revisarlo, mejorarlo y reescribirlo. De manera que quede listo porque formará parte de la guía que trabajaremos la próxima semana. Ahora, haremos mención de lo que nos propusimos aprender en la sesión de hoy. Escribimos un texto instructivo con recomendaciones para el consumo de alimentos nutritivos y saludables. ¿Qué tanto hemos avanzado con el logro del propósito de hoy? Estoy segura que todos le han puesto punche al desarrollo de actividades. Por lo tanto, los avances y logros son favorables a nuestro propósito. Muy bien, niños y niñas. ¡Excelente trabajo! Bien, luego de culminar con las tareas pendientes, te pido que dialogues con tu familia sobre los aprendizajes logrados en esta sesión. ¿Y cómo te sentiste durante el desarrollo? Puedes interactuar a través de preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Para qué me servirá lo aprendido? Antes de concluir, atentos a las recomendaciones de la nueva convivencia social. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día. Si sales de casa, usa mascarilla. En los sitios públicos, mantener tu distancia entre personas. Ahora, escuchemos a Marilena que nos trae. Estimados niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria. Una última tarea que te pido realices con el apoyo de tu familia es trabajar con el cuaderno de autoaprendizaje de comunicación, con la finalidad de reforzar tus aprendizajes sobre la escritura de textos instructivos. Para quinto grado, ubica en tu cuaderno de autoaprendizaje de comunicación Las páginas 95 y 96, correspondientes a la unidad 3. Resuelve las tareas 1, 2, 3 y 4 de la página 95. Y que corresponden a actividades de escritura de un texto instructivo. Luego, realiza las tareas de las 5, 6 y 7, página 96. Finalmente, desarrolla las tareas de la página 97, que son las tareas 8 y 9. Para sexto grado, ubica igualmente en tu cuaderno de autoaprendizaje la unidad 3, páginas 95 a la 97. Resuelve las tareas 1, 2, 3 y 4 de la página 95, que corresponden a actividades de escritura de un texto instructivo. Luego, realiza la tarea 5 de la página 96. Finalmente, desarrolla las tareas de la página 97, que son las tareas de la 6 a la 10. Una vez más, nuestro reconocimiento especial para todos los padres y madres, así como a otros familiares que acompañan a los niños y niñas en el desarrollo de cada sesión radial. Por su entrega, compromiso y por brindarles calidad de tiempo. Sigamos aprendiendo a través de esta interesante estrategia de Aprendo en Casa. Estimados colegas docentes, a ustedes, nuestro agradecimiento por acompañar a sus estudiantes. Sigamos perseverando. Esta es una gran oportunidad que tenemos para seguir aprendiendo juntos. Continúa planificando las actividades complementarias y retroalimentando de manera oportuna y pertinente a tus niños y niñas, orientado al logro de los aprendizajes previstos. ¡Ah! No se olviden de apoyar a sus estudiantes en el desarrollo de las fichas de autoaprendizaje. ¡Felicidades por el trabajo realizado! Un agradecimiento a todos y todas los que nos sintonizaron. De esta manera, Ena y María Elena se despiden, contentas de haber compartido este espacio de aprendizaje con cada uno de ustedes. ¡Hasta la próxima! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero